2-0-2-1 VSJ Calaco Varga Perros, drogas y pistolas Escuchan mis rolas con toda la bola de cholos y yolas Que prenden la chora en el barrio Siempre se la tizan de cora No me busques pleito porque si me enfierto Me pleto y te meto los puños completos Cuberto mantengo los ojos abiertos Porque si me duermo ya no me despierto Tengo un estilo que ataca Mucho madafaka pagaría con su paca Para que al calaco se lo lleve la calaca Pero se la pelan yo también tengo mi placa Conozco mi entorno yo no me retorno Que se como un horno y tomo pa' sentirme bien Muñetas si no te fletas estos paquetas Ay nomas chupando el rey Y vos mi loco chon yo soy el gala Con los bajos del avión yo no juro psycho Nomás me dicen go y en corto le salto Solo con puro bro el oro comparto Andamos bien recio moviendo tatemas Algunos piensan que este flow es la crema O nos dicen que no que esta mierda no es buena Que pa'l pinche cala no hay cupo en la cena Y eso a mi me vale dos kilos de verga Pues tengo un cerebro bien verga y recuerda Que para el que es perro siempre hay otro perro Y acá por el cerro se prende la hierba Tengo un estilo muy fino y no afino Padrino del ritmo a cada que la rimo Asesino con coros a todos los moros Que en vez de mal poros fuman de pepino Quien si no era el gala el que siempre le gala Y le gala macizo con picos y palas Con piedras para reventar al chabala Y un flow bien pasado de verga que ninguno iguala Lucha que le quebran las costillas Te va a quedar bien loco si le fuman la bombilla Nomás mira la bola y de volada se sonrilla Porque a pasar de huevos ocupa de pastillas Lucha cuando pase por mi bloke Que yo no digo nada pero aquí hay muchos locotes Que no la piensan perro pa' dejarte galle bloke Mejor saquen el toque y no pierdan el evoke Y lo que suena es real Niñas vas pa'l hospital Te agarraron de piñata por andar quedando mal Unos buches de mezcal No yo no quiero cristal Esa madre ya los trae como avionados mi carnal Pero yo por eso me la vivo relax Only fly bien high Hombre no hay falla mi perro Yo no soy un perro pero si te puedo morder Me vale verga la fama Lo único que quiero es dinero pa' poder comer Ay pa' que vayan y digan que al cabo en su vida No hayan que chingados hacer ALB y un dedito ya no me complico Con gente pendeja pa' que Hombre no hay falla mi perro Yo no soy un perro pero si te puedo morder Me vale verga la fama Lo único que quiero es dinero pa' poder comer Ay pa' que vayan y digan que al cabo en su vida No hayan que chingados hacer ALB y un dedito ya no me complico Con gente pendeja pa' que Yo no soy un perro pero si te puedo morder No hayan que chingados hacer Yo no soy un perro pero si te puedo morder